El dato favorable que han dejado estas vacaciones de invierno en ese marco, La Trochita, este expreso tan antiguo de nuestro país, ha dejado realmente un saldo muy, muy favorable con más de 4.000 turistas en julio. Así es, bueno, una temporada invernal muy positiva y nos vamos a poner en contacto con el coordinador del viejo expreso patagónico, La Trochita. Saludamos a Miguel Sepúlveda. Miguel, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente en el estudio. Bueno, ¿qué lo pensábamos de este modo antes de empezar la nota? ¿Qué orgullo debe ser para ustedes después de tanto tiempo de trabajo ver que en lo más alto del rendimiento de estas vacaciones de invierno ha estado Bariloche, El Sur y La Trochita como uno de los lugares más visitados y más transitados en este caso por los turistas? Sí, la verdad que sí, un orgullo y bueno, toda una historia de lo que es el viejo expreso patagónico aquí en la cordillera. Nosotros estamos en la provincia de Chubut, estamos a 2.000 kilómetros de la capital federal. Nos visita mucha gente, más ahora en las temporadas de vacaciones. Nosotros tenemos tres temporadas. Tenemos la temporada de invierno, que viene mucha gente a la cordillera con el tema de las vacaciones de invierno y el tema del esquí. Aquí hay un centro de esquí, La Hoya, a 13 kilómetros de la ciudad. Tenemos una temporada en octubre, que ya es el tercer año, lo usamos como temporada, que está aquí a 20 kilómetros de nuestra ciudad, la famosa plantación de los turipanes, que es muy visitada por toda gente, por todo turismo nacional y mucho turismo extranjero. Y nosotros también la temporada de verano, lo que es enero, febrero y parte de marzo. Bien, bueno, ¿y de dónde han recibido los turistas, gente proveniente, de qué provincias? De lo que es la parte nacional, de todo el país. Tenemos mucha gente de Córdoba, mucha gente de Mendoza, de Santiago, San Juan, de Capital Federal viene mucha gente. Y normalmente con los fines de semana, los feriados largos, viene gente de la provincia, mucha gente de Comodoro, Puerto Madre, Interleu. Y este año, después de la pandemia, empezamos a recibir muchos turistas extranjeros. Nosotros estamos aquí en un límite, un paso fronterizo a 60 kilómetros de Esquel, lo que es Futaleufú, un paso fronterizo chileno, que también ingresa mucha gente a la ciudad y también aprovecha para venir a hacer la excursión del Trochita, ¿no? Miguel, ¿por qué no nos contás, para aquellos que no saben y para que lo saben para revivirlo de alguna manera, cuál es el recorrido que tiene la Trochita, por qué lugares pasa, visita? Bueno, esta es una Trocha Angosta, es el segundo tren a vapor que queda en el mundo. Nosotros tenemos aquí en Esquel un recorrido hasta una colonia de origen, Nahuel Pan, que son 19 kilómetros. El recorrido ida y vuelta a Esquel, Nahuel Pan, Nahuel Pan, Esquel, es de 3 horas. Después, este ramal, que son 402 kilómetros, que empieza en la provincia de Río Negro, el Trocha Angosta empieza en Ingeniero Yacobasi, en Río Negro. Nosotros tenemos en Maitén, un pueblito muy chiquito, en una localidad muy chiquita, 120 kilómetros de Esquel, donde están todos los talleres, donde se hacen todas las reparaciones artesanales de este tren. Otro recorrido similar, de 7 kilómetros, y después tenemos un recorrido más largo, de 35 kilómetros, que entramos a la provincia de Río Negro. Es un ramal que recuperamos hace dos años, que estuvo cerrado 15 años, y con un trabajo del gobierno de la provincia de Chubut, pudimos recuperar ese tramo, y también lo estamos haciendo hace dos años. Bien, bueno, claro, las dos provincias, Río Negro y Chubut. Consultarte, ¿con cuánta antelación hay que sacar los boletos? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, mira, nosotros tenemos una página, la provincia de Chubut este año nos permitió comprar un programa, que es una página, una plataforma, donde cualquier turista de cualquier parte del mundo puede comprar su boleto, puede elegir su asiento, puede elegir su coche. La página nuestra es www.latrochita.org.ar, pero recomendamos a todo el turista que nos quiere visitar, que lo haga mínimo con 15 días de anticipación. Para octubre, hoy estuve hablando con nuestra coordinadora, ya tenemos muy pocos lugares, normalmente en octubre salimos los 30 días del mes, el año pasado fuimos récord de salidas, con el trencito, con la cantidad de gente que vino a visitar los turipanes, y triplicamos la salida el mes de octubre, triplicamos los pasajeros. La verdad que fue un año excelente para nosotros, lo mismo que fue este año el tema de las vacaciones de invierno. ¿Y cómo definiría usted, Miguel, ese impacto que le genera a la gente este recorrido? Usted lo decía, es el segundo tren a vapor que queda, uno de los dos trenes a vapor que quedan en el mundo, el lugar, el espacio, el paisaje. La verdad que para nosotros es una reliquia, hoy contar con este atractivo, con este tren, está declarado Patrimonio Histórico Nacional, nosotros aquí desde Esquiel también tenemos a 25 kilómetros 30 lo que es el Parque Nacional Los Valerse, que es un lugar muy lindo, pero bueno, nuestro tren, todos los días orgulloso, y conforme, contento de la cantidad de gente que trabaja aquí con nosotros, somos nosotros aquí en Esquiel, somos 40 operarios, el Maitén, donde están los talleres, son alrededor también de 40 operarios, pero nada, el año pasado este tren cumplió 100 años, hicimos una gran fiesta, tuvimos muchas visitas, pero nada, es un orgullo patagónico para nosotros tenerlo, disfrutarlo, cuidarlo, es un tren original, es una trocha angosta original, así que nada, trabajamos mucho todos los días, lo cuidamos, nos da mucho orgullo tenerlo y que la gente que nos visita, que se vaya tan contenta, porque no recibimos nada más que halagos y felicitaciones por cómo está el tren, cómo lo mantenemos, y cómo atiende la gente que trabaja aquí en el tren a todos los turistas que siguen a Patagonia. Buenísimo. Bueno, nos encantó poder hacer contacto esta tarde, nos alegra mucho que tengan un saldo tan positivo de las vacaciones de invierno, y que la trochita sigue vigente con más de 100 años de historia. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo. Gracias a ustedes por la noche, y bueno, bienvenidos a nuestra ciudad el día que quieran visitarnos, están invitados y serán muy bien recibidos. Miguel, gracias por la amabilidad, un abrazo, que tenga buen día. Un abrazo y que tengan buenas tardes. Adiós.